Kutupalong, el mayor campo de refugiados del planeta. Por sus pasillos buscamos a Ari Baza, 12 años. Lleva a dos postrados en su cama, sin poder moverse, desde Cuyo de la Matanza. Seguimos recorriendo el laberinto. Esta vez encontramos a Mohamed Shafi, de 13 años. También masacraron soldea. Son más de medio millón de niños en situación extrema. Sin apenas educación, sanidad, muchos de ellos huérfanos atrapados en los campos. Su futuro pende de un hilo.